Hola mis lobos, en el video de hoy voy a reaccionar a un video que se llama ¿Quién mató a Katnab? de Gamestune Española, así que ya vamos O sea, ¿de quién se va a esconder Katnab? O sea, ¿lo van a perseguir? Yo qué pex, yo qué sé que va a pasar de mi primera reacción de Gamestune Pero yo sé que así puedo ver cómo va a pasar el final, así que sigamos reaccionando Sin salida, el juego ya acabado, si no los pierdo ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Pero cómo? ¡Alto! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Sí lo han malaseado, no puede ser quien haría semejante crueldad Eso es una injusticia Pero es que aún no hemos visto lo que ocurre, así que lo mejor será que continuemos viendo Hasta que sepamos la verdad Ahí como que me da como pinta de sospecha, eh Cuando ahí se nota que cuando ya se revela un asesinato Ahí es donde se intenta descubrir al asesino Esto me recuerda a la película Murder Mystery Pero bueno, esto es otra cosa diferente Esto es los Smiling Critters Y no es Murder Mystery, pero tiene temática, así que continuemos Sí, ahí se le nota la manchota de sangre Pero tú te pregunta, ¿o es sangre o es pintura? Es que ahí no sé, pero yo voy por de qué es sangre ¿Ustedes qué piensan que es lo que tiene Katnab derramado? Pónganmelo en los comentarios para que sepamos la verdad No me esperaba que eso pasara Es que yo no sé cómo llegó a pasar eso Pero la verdad es que esto es un misterio que solo alguien inteligente resolvería ¿Ustedes lo resolverían? Déjenme la caja de comentarios Si dicen que sí, denle like Si no, pónganme que no en los comentarios Así que sigamos Un asesinato sí que deja loco a la gente Deja loco a la gente Hasta revelar los hechos Pero eso como que es muy raro, ¿no? Pero sigamos No sé quién sea el principal sospechoso Pero ahí solo hay cuatro Porque está entre Hoppy Hopscotch Dog Day Crafty Corn Y Kicking Chicken Pero veamos cómo va a seguir este misterio del asesinato de Katnab Si es que aquí como se supone más interesante, ¿no? Cada vez se irá revelando quién es el asesino Porque si hay algo que ser los asesinos Están acostumbrados a matar a escondidas O mejor dicho A oscuras Igual que a Mungus y eso Déjenme en los comentarios si eso tiene sentido No sé si soy el asesino Eso deja un poquito de teoría para revelar el asesinato de Katnab, ¿no? Bueno, eso puede ser como una teoría, pero no quiero seguir asustado Veamos qué va a pasar A pesar que más quiero de todo, digo, lo quiero por mal, pero doy tú a favor Es así que no va a creerse No, 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 no No, 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 no Se nos petateó Hopi, Hopscotch, pero no puede ser Supone que... Ah, no, esos son los gatos, los gatos son los que tienen más vida Los gatos son los que tienen más vida Creo que eran los cónecos Pero bueno, eso como que no me dio sentido ¿Cómo es posible que se pueda matar a Oscuras sin aunque sea ver al que va a matar el asesino? Eso me deja esa pregunta Si saben la respuesta, pongan analysis también en los comentarios, por favor ¡Rodote! ¡Cómo sé que lo viste tú! ¿Ves que tiene un cuchillo? ¡No! 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 ¡Está bien entonces! ¡Mirad a bien! ¡Atrápa de al asesino lo alto es posible! ¡Ese tiene sospechoso el pollito! ¡Se creen muy genial! ¡Pero es matarse genial para él! ¡Pollito! ¡Alparil! ¡Ven aquí! ¡Sobre mi capaño! ¡Tengo mi teoría ahí de que puede que Kiki Chicken sea el asesino! Pero es que no sé... No sé cómo puedo reaccionar a una cosa que apenas empiezo a ver Pero tengo mi teoría de que puede que Dog Day sea el asesino Porque se nos desapareció cuando Hopi Hop Coach Digo, cuando Hopi Hop Scotch fue asesinada ¿Ustedes creen que sea Dog Day o Kiki Chicken? Pónganme en los comentarios cuál de los dos creen que sea el asesino Pero nunca metió a nadie ¡Hasta que está muerto, pollito! ¿Y tú eres sospechoso? ¿Acaso no te escuché discutir con él el otro día? ¡No haga salto sobre los fritos mientras duerme! ¡Ay, pero me veo genial si lo hago! ¡Sin saltos! ¡Sin tener una patineta de nuevo! ¡No me dejas que me diviertas! ¡Sí, pero así como siempre! ¡No voy a matarlo por eso! ¡No, no le hagas caso! ¡Es que la... ¡Es que la... ¡Es que la... ¡Es que la... ¡No le había estado ahí para matarlo! ¡Porque estaba practicando mis cantos! ¡Hola, mi chica! ¡La dejo cerca! ¡Sí, por favor! Y ahí se ve el rasguño en su patita Y ese trocito de algodón Se levantó Parece ahí que cobró bien este algodoncito, ¿no creen? Sí Si creen que esa escena es graciosa Dejen like, por favor Se nos petateó Kikinchiquen ¿Pero cómo es que le hacen el asesino para matar a oscuras? Esto es algo que yo nunca descubriría en un asesinato, la verdad Es que eso no tiene sentido ¡Es que eso no tiene sentido! ¿Soy la asesina? Lo único que mató son estas perillas ¡Buen intento! ¡Mejor hablemos de tu apetito por el asesinato! ¡Es que se lleva en buen lugar! Yo no creo que sea Piki Piggy porque es muy hambreada La verdad es que nunca creo No creo que Piki Piggy sea capaz de matar a alguien ¿Ustedes creen que sí? No sé, pero la verdad es que esto ya se está poniendo cada vez más interesante ¿Está chico uniforme? Lastimó los sentimientos de Piki Piggy Así como hace rato vimos como Catnap lastimó los sentimientos de Kikinchiquen Esa es una teoría de que Piki Piggy no lo podría matar Solamente se escabuchería, ¿no cree? Pero es que no sé esta parte Esta parte Estos asesinatos son muy encubiertos Y no sé nunca ¿Qué chihuahos va a pasar? Y ahora se nos petatea Piki Piggy ¿Quién va a seguir? ¿Crafticorn? ¿O va a seguir Bobby Beard Hawk? No sé Esto cada vez está cada vez más raro O sea, este asesino se burla de Bubba Bubafant Se está escondiendo en las chinches regaladas de las sombras Para matar encubierto a quien esté Bubba Bubafant hablando Eso es muy raro ¿Cómo pasó esto? Estaba seguro que ella... Las huellas... Espera, no hay sangre ¿Qué has hecho? Me encantaba Piki Piggy No puedo creer que las golpee ¡Hey! No sé si debería confiar en este misterio de asesinato O simplemente salir corriendo No sé qué debo hacer en este mero momento Pero es que cada vez las cosas cada vez no son como deben ser Como dice ese dicho Las apariencias engañan Y ahora se nos petatea Crafticorn No puede ser Cada vez el asesino se pone encubierto Y eso es imposible descifrar O sea, eso no tiene sentido, la verdad Parece que el asesino se ríe de mí Me esconderé Estoy enloqueciendo Eso no quiso... Eso no pasa siempre Siempre pasa eso Nunca sé por qué pasan esos anuncios Ignoren los anuncios Pero ahorita estamos enfocados en este asesinato Ahora sí La verdad que sí Cada vez estoy más seguro De que el asesino está entre Bubba Bubba Fan y Dog Day Pero es que No tengo idea de que O están muriéndose solos O sea, suicidándose O están siendo asesinados No sé Déjenme su teoría en los comentarios, por favor ¿No crees que es algo conveniente? Que hayas estado en cada escena del crimen Incluyendo la primera Sé lo que piensas Pero todo pasa cuando la luz se va Nunca he visto al asesino Claro Y sé por qué ¿No me ando raro? Cada vez tengo mi teoría más clara Tengo esta teoría Puede que Dog Day se la asesinó Porque ¿Recuerdan cuando se le fue la luz En la segunda escena del crimen? La de Hopi Hopscotch Ahí es donde se nos desapareció Dog Day Por un segundo Y solo quedaron Bubba Bubba Fan Y Hopi Hopscotch Pero muerta Tengo mi teoría de que es Dog Day Si creen que es Dog Day Dejen un like Por favor Y ahí la cara de Mejor me voy corriendo Para que no me maten Esa cara demuestra Que puede que Dog Day Sea el asesino Porque cuando le vimos a Bubba Bubba Fan La cara de asustado Ahí es donde ya Se siente la escena De que puede que sea Dog Day El asesino No sé Mejor Continuamos antes Que se revele la verdad Ay no Esto es lo que le pasó al Gandalf Estoy atrapado Debo dejarlo afuera Hasta que encuentre al culpable Un momento ¿Dónde está Gandalf? Él estaba Muerto Él no se movería Y es muy grande Como para que lo saquen Ya no puedes esconderte Bubba Y ningún cadáver Cubrirá tus huellas No Por favor Lo juro No soy inocente Deja que busque un poco más Y lo hallaré Y ahora ya se nos petateó Dog Day No puede ser O sea Les juro que estos asesinatos Son cada vez más encubiertos O sea Esto no tiene sentido A esa luz miope ¿Qué? Yo y yo ¿Canta? ¿Pero cómo? Espera Ya sé lo que está pasando No puede ser Están vivos Siempre quisiste resolver un misterio Así que organizamos uno para ti Es un pan derrador Creí que habían muerto ¿Qué? ¿Querías un asesinato sin asesinato? Hasta yo morí ¿Creíste que algo podría conmigo? ¿Creí que nos atraparías cuando viste que las huellas de Piqui Piqui eran cacho? Pues claro Usamos cacho para las heridas Heridas bien deliciositas ¿Qué opinas mamá? Creo que son los mejores amigos que podría tener un elefante La verdad es que ahí Ahí se sintió la realidad O sea No fue ningún asesinato Cállese O sea Eso no fue ningún asesinato Solo fueron Puras escenas falsas O sea No hubo ninguna sino Solo fingían Muertes Hasta revelar la verdad Que en realidad era Una sorpresa para Bubba Eso no tiene sentido Bueno Hasta aquí llegaremos en el video del día de hoy Milobos Si les gustó Dejen una meta de 10 mil likes También quiero que se suscriban Para que lleguemos a los 50 mil suscriptores Como nos queda mucho Así que Podemos apresurarnos Así que Apresúrense También Activenme la campanita Para otro video de este estilo en el canal Y también comentarme la palabra asesinato Así que Adiós Gracias por ver el video de este video